A votar la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, 11 votos a favor, 29 en contra, ninguna abstención. Para haber sido rechazado esta enmienda, debe someterse a votación la planteada por el Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, 11 votos a favor, 29 en contra, ninguna abstención. Habiendo sido rechazadas estas enmiendas, continuará la tramitación del proyecto de ley en comisión. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Consistente en el...